¿Cachaste que la justicia encontró culpable al psiquiatra que tenía hierba en su casa? Ya, se fueron emboladas los huevos. ¿Cachas de dónde lo puedo creer? El hombre del momento. ¿Piñera con el bono barzo? No, po. ¿Bambán Morales? No, po, mira bien, mira bien. ¡Eres el papa! Oye, supuestamente no era negro. Sí, po, hueón, si es argentino. ¿Y qué tiene de negro? Está negro con los gringos, con los ingleses, con la YPF. En el nombre de Maradona, de Messi, la señora Kirchner. Ya sé. ¿Y qué tanto si los chilenos tenemos a nuestro niñito Jesús? ¡Señor Bergoglio! Por fin tenemos... Un papa manicalo. ¿Y cuál es su nombre papal? Francisco I. Igual que Mario Kreuzberger. ¿Qué se pasó a llamar Don Francisco? Disparo a usted o disparo yo. Como en la dictadura argentina, ¿no se acuerda? ¿Y por qué se puso Francisco I? Porque los argentinos nunca son segundos. Se igual lloraron para Italia 90. Y por las malvinas. Y la duna del desierto. No, po, hueón, ya perdimos nosotros. Devuélvanla. Y es verdad que sus primeras palabras fueron... ¡Gracias, Diego! ¿Por qué no se pegó un milagro tipo Lázaro? Con Cerati. Que despierte y camine. Que los argentinos están faltos milagros, pues. ¿Cómo bajar la inflación? Y está peludo. Porque ahora como usted, el nuevo papa, sus compadrotas andan harto inflado. Más inflado que safra con retención de líquidos. Más inflado que luchajara antes del bypass. Lo importante, papa, es que cuando ande con niños, no le aparezca la panito bebida. Y saque a todas sus puras cigüeñas. ¿Cómo cigüeñas? Búscala en Google. Así que con su bendición, le hemos hecho este canto que se escuchará hasta la misa. No tenemos plata, porque somos de Argentina, pero tenemos papa, y verás mejores milagros. No nos importa que Ronaldo sea cristiano, si Messi es nuestro Mesías, un americano y con el papa. Tenemos el cielo asegurado, los brasileños están segundos otra vez. Hasta hace poco, el paraíso era de Adán, ahora Eva y Perón en la Biblia figurarán. En el Vaticano estará la mano de Dios, y con Fernet y el Fajores se hará la comunión. Los argentinos, los ingleses están temblando, y ahora Chalipito harán canto grego. Y aunque es verdad que la economía acá funciona, a mano nos importa si tenemos la bendición, papá. Ahora los chilenitos deberán generar a la mar, igual a la mer y no llamen en asilar. En la semana Santa Canora podrán comer, y enfoches por toda la misa, la podrán ver. Arriba el ánimo que no les delata, ustedes quieren hartas minas que también son papá. Por el Chilenito, ustedes tuvieron un día grito, pero en el programa, quieren algo obre de grito. Ya sabes ya, nunca papás frita, tampoco papás nata. ¡Ponga que bueno!